La Unidad Nacional Azul y Blanco salió al paso de las críticas en redes sociales y negó que se promueva una campaña de difamación contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. A través de un comunicado expresan que han recibido como insumo las críticas y cuestionamientos del religioso expresadas el pasado domingo durante la Eucaristía en la Catedral. Aseguran que la Unidad Nacional no promueve ni promoverá ninguna campaña que atente contra la integridad de las personas, no importa cuál sea su credo, procedencia social, política o religiosa. Reconocen la labor humanitaria de la Iglesia Católica durante los actos represivos del gobierno en 2018 y recuerdan la invaluable defensa del obispo a la dignidad y los derechos de los ciudadanos que sufrían los ataques. Finalmente, dicen respetar las opiniones emitidas sobre los procesos internos y alegan que siempre están dispuestos a detallar los procesos cuando se les solicite información oficial. Marcos Medina, Noticias 12.